Con este vídeo empezamos una nueva sección en el canal y vamos a hacer el unboxing de este estabilizador de tensión de la marca Sur Electric. Un producto ideal para usar en casas o en oficinas si estás buscando cuidar tu computadora, la notebook, el módem de internet, la impresora o aparatos similares. Podemos destacar que cuenta con 6 tomas simultáneas de tipo multinorma y una potencia máxima de 1000W. Es decir, vamos a poder conectar una amplia gama de dispositivos al mismo tiempo y de forma bien organizada. Es súper compacto, tan sólo 20 centímetros de largo, 8 de alto y 12 de ancho, cuenta con un cable de más de medio metro y con indicadores luminosos en el frente. En líneas generales podemos decir que es un producto que cumple perfectamente la relación precio-calidad y sobre todo altamente efectivo en la tarea de estabilizar los niveles de tensión y bueno, por ende proteger los aparatos que usamos día a día. Si tenés alguna duda podés dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.